Hoy estamos presentes acá porque hemos recibido una resolución, un fallo que da la Corte de Constitucionalidad en contra de una acción de inconstitucionalidad que habíamos presentado nosotros contra el reglamento de bioseguridad de organismos vivos modificados que impulsa el Ministerio de Economía y el Ministerio de Agricultura. En 2019 presentamos esta acción, en 2020 le dimos seguimiento a esta acción de inconstitucionalidad en contra de reglamentos, dos del Ministerio de Economía y uno del Ministerio de Agricultura, el 386 del MAGA, el 279 del MINECO y 281. Bueno, sin embargo ya tenemos una sentencia que declara sin lugar la acción que presentamos y nos llama un poco la atención algunos argumentos de la Corte de Constitucionalidad. Primero, dice que los acuerdos emitidos por el MINECO fueron actos meramente comunicativos y no normativos. Esto nos llama mucho la atención porque creemos y consideramos que los actos del Estado tienen un trasfondo muy perverso porque tratan de confundir a la sociedad civil y vemos que ahora también la Corte de Constitucionalidad. Queremos también hacer patente nuestra condena, nuestro rechazo a cómo las empresas transnacionales acá en nuestro país han venido día con día avanzando en quitarnos nuestra soberanía nacional. Recordemos, nuestro maíz estaba protegido, había un 45% de aranceles al maíz extranjero, ya sea blanco, amarillo, pero las empresas nacionales quitaron esos aranceles hasta un 5% con el gobierno de Berche. Desde entonces tenemos una inundación de productos de granos básicos al país causado por esa intención de los gobiernos de turno.